Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, o sí, ella pasó o no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. La invité y se puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ¡ay! Llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó, el tiburón, el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó, el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue.